Pues yo hace dos semanas que no me baño. Estoy haciendo huelga al jabón. ¿En serio? Ya decía yo que no olías muy bien. Sí que huelo bien. Me echo colonia y listo. ¿Y tu mami sabe que no te bañas? No, de eso se trata. De no bañarse sin que lo sepan las mamis. Pues eso tiene su gracia. ¿Y si lo hacemos todos? Yo me apunto. A mí no me gusta el baño nada, nada, nada. Siempre me pican los ojos. Pues si tú no te bañas, nosotras tampoco. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que mami nos entere? Hoy os tenéis que apañar vosotras solas. Hagamos un reto a ver quién está más tiempo sin bañar. Trato hecho. Vamos, niñas. Es hora del baño. ¿Qué? Pero si ya nos bañamos ayer. Pero bueno. ¿Y desde cuándo en esta casa nos bañamos un día sí y el otro no? En esta casa el baño es diario. A mí me duelen los oídos, mami. A mí también. Uf, cómo me duelen. Sí, estamos las tres igual. Creo que tenemos otitis. Vaya, qué casualidad. Está bien. Hoy por si acaso dejaremos el baño para mañana. Pero mañana sin falta, a bañar. Buena estrategia, hermanitas. Hoy nos hemos librado del baño. Este reto lo ganamos. Vamos, Renacuajo. Que hoy soy yo la que va a ayudarte a bañarte. Y no quiero ningún pero, que tengo muchas cosas que hacer. Yo ya soy mayor para bañarme solo. ¿En serio que quieres bañarte tú solo? Así es. Tienes que entender, hermanita, que yo ya voy creciendo y que tengo que hacer las cosas yo solo. En eso llevas razón, Renacuajo. Vale, el baño ya está preparado. En cuanto termines, me llamas. Y si tienes algún percance, gritas mi nombre. No te preocupes, hermanita. Todo va a salir bien. Procura lavarte bien detrás de las orejas. Por supuesto, no me dejaré el rincón sin espuma. Ahora me echaré una montonada de perfume y a otra cosa mariposa. Un día sin bañar. Toma ya. Niños, hora del baño. Todo el mundo preparado para ese bañito de espuma. Mami, me duele la barrigota. No quiero entrar en el agua. Por fin, por fin. Y... Vaya, ¿no será que comiste alguna chuche más? No, mami. A mí también me duele la barriguita. Vale, está bien. Dejemos el baño de espuma para mañana. Y ahora iré a por el jarabe de hígado. Que eso viene muy bien para curar la barriga. ¿Mami ha dicho jarabe de hígado? Creo que el sacrificio no va a merecer la pena. A ver, pandilla. ¿Quién se pudo escaquear del baño anoche? Todos lo hicimos. Así que apunta a un día sin bañar para la pandilla del chupete. ¡Qué guachi! Sois buenos en esto de escaquearse del baño. Hombre, claro que lo somos. Pero a Mario y a mí nos tocó tomarnos el jarabe de hígado. Que estaba asqueroso. Yo aún guardo su horrible sabor. Esos son daños colaterales. Pero no creo que ninguno de vosotros vaya a llegar a las dos semanas que llevo yo. Nosotras pudimos escaquearnos porque dijimos que nos dolían los oídos. Pero esta noche no sabemos cómo lo vamos a hacer. Tendremos que inventarnos algo convincente. ¿Tú cómo lo haces, Paco? Es fácil. Mami, voy al baño a ducharme. Muy bien, chiquitín. ¿Quieres que mami te ayude? No, mami. Yo solito puedo. Pongo el agua a correr. Y así parece que si mami oye el grifo, se queda tranquila. Lleno todo de espuma y jabón. Dejo la ropa por todos los sitios. Y estoy un rato jugando con mi patito de goma. Pero fuera del baño, claro. Me lleno de perfume. Y luego llamo a mami. Mami, ya he terminado. Muy bien, Paco. Cada día estás más responsable. Pero tienes que aprender también a recoger el baño porque, madre mía, las querías para bañarte. Y así hago todos los días para escaquearme del baño diario. Pues yo hice algo parecido. A ver si hoy también me da resultado. Niñas, todas al baño. Es la hora de bañar. Mami, todavía nos duelen los oídos. No nos podemos bañar. Qué raro. No os habéis quejado en todo el día y ahora de repente os duelen los oídos. Sí, es una cosa muy rara. Debe ser que se nos metió agua el otro día y por la noche quiere salir fuera de nuestras orejas. No pasa nada. No habrá baño. ¿En serio? Claro, chicas. No pasa nada. Pero sí que os voy a poner una inyección para la infección del oído. Así mañana estaréis mucho mejor. Espera, mami. Inyecciones no. Eso no hace falta. Es que no nos queremos bañar. ¡Hala! Ya lo ha soltado. ¿Cómo que no os queréis bañar? ¿Qué tontería es esa? No es una tontería, mami. Es un reto. Quien esté más tiempo sin bañar, gana. Paco lleva dos semanas sin bañarse. Es todo un campeón. Perfecto. Si no os queréis bañar, por mí bien. No habrá baño hasta que no lo pidáis. ¡Qué guachi! Mami lo ha comprendido todo. ¡Nosotras vamos a ganar! Vamos, campeón. Al baño, que ya está preparado. No, mami. Yo me baño yo solito, que ya soy mayor. Oh, no, cariño. Hoy tengo que echarte tu tratamiento para el eczema que tienes en la cabecita y tú solo no puedes. ¿Qué? No puedo bañarme. Perdería el reto. ¿Qué reto? Tenemos un reto en la guardia. Quien esté más tiempo sin bañar, gana. No te lo crees ni tú. Al baño ahora mismo, Renacuajo. No, mami. Vas a hacer que sea el único que se bañe y voy a perder el reto. ¡Jopetas! Ya perdí. ¡Niños! Hoy, como ya estamos bien de la barriguita, todo el mundo al baño. Yo no quiero bañarme, mami. Yo tampoco. No quiero baño. ¿A qué viene esa negación por el baño? Pero si siempre os ha gustado el baño. Sí, pero ya no nos gusta. Tenemos un reto en la guardia. No lo tenías que decir. A ver que yo me entere. ¿Cómo que tenéis un reto de no bañaros? Paco lleva dos semanas sin bañar y tenemos que llegar a esas dos semanas para ganar el reto. ¡Hala! Ya le ha contado todo. Pues mira tú por dónde. Ahora mismo llamo yo a su madre y todo el mundo a bañar. Y he arreglado el asunto del reto. Pero mami, si no hace falta bañarse todos los días. ¿Oh no? Entonces tú quieres que en tu cabezota habiten los piojos. Eso no va a pasar. Yo me he hecho colonia y así los espanto. El agua y el jabón es la mejor receta para nuestra piel. Hay que estar limpio y aseado por tu bien. Y por el de los demás. A partir de ahora seré yo la que te bañará. Así me aseguraré de que vas limpito a la guardería. ¡Jopetas! ¿Quién se habrá chivado? ¿Entonces solo quedamos nosotras sin bañar? ¿Ya estáis todos bañados? ¡Qué fuerte! ¡Hemos ganado el reto! No, todavía no lo habéis ganado. Tenéis que estar dos semanas como mínimo. Ya casi tenemos una semana, solo nos queda otra más. ¿Y reto superado? Romina, ¿por qué te rascas tanto la cabeza? No lo sé. Debe ser porque está sucia. La verdad que es un poco incómodo estar sin bañar. A mí también me pica la cabeza. Puede que tengáis piojos. No digas tonterías. Nosotras no tenemos piojos. O sí. Creo que la señora llamada la tita Anaís. Anaís, soy la señorita Blanca. Creo que deberías de venir a por las trillizas. ¿Es que ha pasado algo? No, todavía no. Pero antes de que las pase deberías de mirarlas el cabello. Se están rascando mucho la cabeza y no quisiera tener un brote de piojos entre los niños. Oh, Dios mío. Ahora mismo voy. ¿Veis por qué es importante estar limpitas y aseadas? Dejé que no os bañarais hasta que vosotras mismas os dieseis cuenta que bañarse es muy sano para nuestra salud. La verdad es que ya estábamos muy incómodas. Y estar en el baño es lo mejor del día. Y luego te quedas más relajadita y más a gustito para dormir mejor. Me alegro que lo hayáis entendido por vosotras mismas. Mami, ¿tenemos piojos? Bueno, creo que no. ¿Deberíamos echarnos delante y pulgas? No, cariño. No hace falta. Os echaré vuestra loción para prevenir, ¿de acuerdo? Esa loción huele muy bien. Me encanta estar limpita. Y a mí que lo estéis. No creo que os guste ir oliendo pestes por la calle, ¿verdad? No, mami, claro que no. ¡Viva el baño diario con jabón de buen olor! Ya sabéis, queridos Forevers, hay que bañarse todos los días para que nuestra piel esté limpia y sana. Larga vida a los videojuegos. Y larga vida a la imaginación. Corazones para que todos los niños tengan paz en el mundo. ¡Os esperamos en la siguiente aventura! ¡Gracias! ¡Gracias!